Música Música Y aquí pasa frente a ustedes por la contra vara La Maravilla juega de altura con Emilio Salmoral Por la vara la tosicuada Diamante Racing Con Beto Palacios Estos de carrera a las 12.40 de la tarde A correr 250 yardas Música 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 pero hay otros peores. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.